Pero está horrible, me acabas de decir que está horrible Ya, pero porque no tocaba el premio de mierda Para la suerte Oye, el cacas, cacas, oye ¿Cómo me quieres dar una moneda? Toma, tengo varias monedas Ay, me das una y te dejo decir el cacas ¡Oye! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¡Lexus a la cárcel! ¡Lexus a la cárcel y su dinero y todo! ¡A por Nexus! ¡A por Nexus! No, le recogí porque soy el tipo... ¡A por Nexus! ¡Nos vemos! ¡Lolololol! Voy a tirar una ruleta Dale, suelte Gracias ¿No está aquí en float, tío? Esto que es la casa de Rosito ¿La puedo redear la casa de Rosito o qué? Tiene que probar, tío La puedo romper, bro Granadas no puedo usar, granadas Porque es madera Y le voy a pegar súper poco, tío O no O no Guapo ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está...? ¿El que me he quedado? ¿El mismo noxut que piste en calza? En el primer tiro... ¡Eh! ¡Adelante, Sandro! ¡Vamos a matar a este gran uva! ¿Cuánto vale? ¿Dónde puede estar? Voy a sacar mi arma secreta Perdón, che... Hola, buenas, señor ¿Ha visto a usted a... ¿Diste? ¿Sí? ¿Ha visto a usted a un hombre bajito Con cristal roja? ¿Tiene perilla? Pues bajito Sí No, no lo vi La verdad Muchas gracias, señor Por su apoyo Si le ve, puede contactar ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Copernico! Ahí lo encontró, mira Uh, se está liando algo ahí dentro Salen muchos numeritos Laxos, laxos Atentos, atentos Por aquí, por aquí ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡El señor no se está lanzando granadas A la comisaría del señor ¡Nexus! ¡No lo veas, lo perdí! Nexu, si me escuchas ¿Qué verga te pasa? Quédate quieto y vamos a hablar Nexu, Nexu No lo liés Porque no vas a poder Entrar más al mercado Vamos a hablarle a los tiros ¿Dónde estás? ¡Parece que se ha reído! ¡Eh! ¡Vamos a gamblar, primo! Bueno, tira otro, tira otro Nos podemos volver millonarios Te parece Nada, métetelas en el culo ¡Eso es un paraguas, güey! ¡Eh, aquí está! Ya tengo un igual Toma, toma, River ¿Pero para qué es el paraguas? ¡Ay, Dios, me está siguiendo! Mirá, 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 eh Oye, me están diciendo que la dinamita es como C4, güey Guárdalas para cuando rellemos, cabrón ¿Querés suelo? ¡Dios, te sigo en el abierto de los lados! Sí, sí, sí Me intento pillar el Ruperto con la... ¡Está aquí, está aquí! Toma, río, río ¡Una, me suelta, Caio! ¡No pasa! ¡Está aquí, está aquí! ¡Tamino, chaval! ¿Qué haces? ¡Pillarlo! ¡Estoy parando a Nexu! ¡Cabezón! ¡Dale! ¡En el agua, en el agua! ¡Oh, mierda, mierda! ¡Me estoy quedando sin estamina! ¡No me jodas, bro! ¡Están matando a Nexu! ¡Señor Nexu, sal del agua, si no quieres que le pesque! ¡Primero aviso! ¿Dónde está? ¡Le cuento hasta cuatro! ¡Uno! No sé, no sé dónde está ¡Tres! ¡Dos! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Dios! ¡Dios! ¿Dónde? ¡Mátalo! ¡Noooo! ¡Me pillé! ¡A la cárcel! ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Qué pasa? Vale, escúcheme bien a lo que se te va a acusar a usted, ¿vale? Usted ha producido daños en el casino Atentado contra la gente del mercado ¡Y! ¡Y! Encima, darme una hostia en la cara Aparte ya, cuéntalo, ¿qué apunta a esto, vale? Lo apunto El casino también ha roto, también, el casino con vos pasados Y ya han matado a un gnónico Parece, señora Beñique, que no le están haciendo mucho caso, ¿eh? Creo que se está ignorando un poco ¿Ah, sí? ¡Me habéis timado, ratas de mierda! No sé lo que ha ocurrido ¡Me habéis timado, hijos de perra! ¿Pero cómo? ¿Qué ha sucedido? El Rosito me ha timado hoy Y el Kenflow Me ha dado Mareda, me ha dado En vez de madera ¿Cómo, cómo? ¿El Kenflow? ¿Mareda? Sí, me ha dado Mareda En vez de madera ¡A Mareda! Le vamos a hacer un juicio Porque lo que ha hecho usted Es de un delito muy grave Que va contra la seguridad vial del mercado ¿Sabe usted? Ajá ¿A ver desde arriba si te pregunto? Sí, sí, haz que no le importe Voy a secuestrar a la señora Flynn No me jodas No me jodas, pero no lo puedo arrastrar ¿Por qué no lo puedo arrastrar, bro? Bueno, señor Trifi Le debería pedir perdón Si antes le he disparado La verdad No lo puedo arrastrar Acabo de ganar glory Te perdono Muchas gracias, Trifi Y ahora, si me disculpas Te encierro Señor Noxud Señor Noxud Señor Noxud Como se acerquen un segundo Lo mato Le meto un tiro en la cara Le meto un tiro en la cara No se acerquéis No se acerquéis No se acerquéis Ameja, le meto, eh Le meto Devolverme mi rana Quiero mi rana de vuelta Quiero mi rana de vuelta ¿Qué rana? La rana que más te apagó No se te voy a hacer yo Pero que no sabemos nada Como me acerquéis Un paso Le meto un tiro al pingüino Este de mierda ¿Vale? ¿Cómo se llamaba la rana? No lo sé No tenía nombre Ah, sí Se llamaba Froki Como se acerquéis un segundo Le meto un tiro al pájaro Este de mierda ¿Vale? Pero, ¿dónde está la rana? Vamos a ver ¡Eh! No me vaciléis No me vaciléis Que me meto ¡Tranquilo! ¡Eh! ¡Tranquilo! Quiero que Antes de nada Metas a la meja A la cárcel ¿Pero por qué? Porque sí Porque me caen mal ¡Almeja! El señor Flynn es el señor Flynn Vale, vale, vale Vete mal a la cárcel Cuando te pille Nexus Te voy a romper la cara Cuando te agarre Venga a la cárcel Tonto Venga A llorar a la llorería Ya verás Ya verás Venga, tonto Cuidado 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 Que está el señor Flynn ahí Vale Ahora tiene la Pokémon poco a poco Y le va Baja las armas Estefani le baja las armas Copérnico, el arma ¡Eiza! Tranquilo Vale Ahora voy a ir lentamente Quiero huida sin pinchos Sin helicóptero Y cinc... ¿Es un helicóptero? De acuerdo Pero, a ver, señor Huida limpia, ¿eh? Quiero cinco segundos, ¿eh? Cinco segundos antes de perseguirme Estefani, ¿nos tomas una foto como Noxus apuntándome a mí en la cabeza que me va a matar? Vale, sí, eso sí ¿El señor Flynn me salva? Ahí, ahí Perfecto Anda, podemos seguir ¡Me voy! Uno, dos, tres, cuatro A por él Ya, se fue ¿Qué se hizo? ¡Eh, no! ¡Ke socialism! Jajajaja Jajajaja ¿Se vende?